Josué 15 Josué 15 Siete límites subía desde el valle de Acor hasta Tebir y volvía al norte hacia el círculo de piedras que hay enfrente de la subida de Adumim, que está al sur del corriente. El límite pasaba hacia las aguas de Ensemes y venía a salir a Enroel. Ocho subía después por el valle de Beninom, por el sur, al hombro del Jebuseo, es decir, Jerusalén. Subía el límite por el oeste a la cima del monte que hay frente al valle de Inom, al extremo norte del valle de los Refaim. Nueve el límite torcía de la cumbre del monte hacia la fuente de agua de Neftoaj y seguía hacia las ciudades del monte Fron para torcer en dirección a Baalá, o sea, Kiryat-Yearim. Diez de Baalá, el límite doblaba por el oeste hacia el monte Seiri, pasando por la vertiente norte del monte Jearim, o sea que Salón, bajaba a Bethsemes, pasaba a Tindá. Once iba hacia el lado norte de Grón, doblaba hacia Sicarón, pasaba por el monte de Baalá, salía por Iabnel. La frontera terminaba en el mar. Doce el límite occidental era el mar grande. Este era el límite que rodeaba el territorio de los hijos de Judá por clanes. Trece a Caleb, hijo de Yehuneé, se le dio una parte entre los hijos de Judá, según la orden de Yahvé a Josué. Kiryat-Arba, la ciudad del padre de Anak, que es Hebrón. Tatorce Caleb echó de allí a los tres hijos de Anak, Sesay, Ajimán y Talmai, descendientes de Anak. Quince de allí se dirigió así a los habitantes de Debir, que antiguamente se llamaba Kiryat-Sefer. Dieciséis entonces dijo Caleb, al que derrote a Kiryat-Sefer y la tome, le daré mi hija Xa por mujer. Diecisiete el que la tomó fue Othniel, hijo de Kenas, hermano de Caleb, y éste le dio su hija Xa por mujer. Dieciocho cuando iba a casa de su marido, éste le incitó a que pidiera a su padre un campo. Ella se apeó del asno y Caleb le preguntó, ¿qué quieres? Diecinueve ella respondió, hazme un regalo, ya que me has dado el desierto de Negev, dame fuentes de agua. Y él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Veinte esta fue la heredad de la tribu de los hijos de Judá por clanes. Veintiuna ciudades fronterizas de la tribu de los hijos de Judá, hacia la frontera de Edom en el Negev. Capser el, Eder, Yagur. Veintidós Kiná, Dimón, Adada. Veintitrés Kedes, Hazor Yitnam. Veinticuatro Sif, Telem, Bealout. Veinticinco Hazor Hadatá, Keriyo y Okherron, que es Hazor. Veintiséis Hamam, Semá, Moladá. Veintisiete Hazar Gadá, Gesmón, Bepelet. Veintiocho Hazar Sual, Berseba y sus filiales. Veintinueve Balá, Irim, Esen. Treinta el Tolá, Kesil, Jorná. Treinta y un Siquelá, Madmaná, Sansará. Treinta y dos Levaot, Siljín, Ayín y Rimón. En total veintinueve ciudades con sus aldeas. Treinta y tres en la Tierra Baja. Estaol, Sorá, Asná. Treinta y cuatro Xanoaj, Enkaním, Tapuaj, Enam. Treinta y cinco Yarmut, Aduyán, Soko, Aseka. Treinta y seis Sarayim, Aditayim, Akhedra, Gederotayim. Catorce ciudades con sus aldeas. Treinta y siete Senán, Hadassá, Migdalgad. Treinta y ocho Dilan, Ammispé y Octel. Treinta y nueve Lakís, Boscat, Elón. Cuarenta Cagón, Lajmas, Kitlis. Cuarenta y un Gederot, Bedagón, Namá, Makedá. Dieciséis ciudades con sus aldeas. Cuarenta y dos Libra, Efer, Asán. Cuarenta y tres Iftaj, Asná, Nesib. Cuarenta y cuatro Keila, Aksib, Maresá. Nueve ciudades con sus aldeas. Cuarenta y cinco Ecrón con sus filiales y aldeas. Cuarenta y seis de Ecrón hasta el mar, todo lo que está al lado de Asdod con sus aldeas. Cuarenta y siete Asdod con sus filiales y aldeas. Gaza con sus filiales y aldeas hasta el torrente de Egipto, limitando con el mar grande. Cuarenta y ocho en la montaña. Samir, Yatir, Soko. Cuarenta y nueve Daná, Kiryat, Sana, que es Debir. Cincuenta Anap, Estemoa, Anim. Cincuenta y un Gosen, Jolón, Giló. Once ciudades y sus aldeas. Cincuenta y dos Arab, Dumá, Esan. Cincuenta y tres Yanum, Betapuaj, Afeca. Cincuenta y cuatro Junta, Kiryatarba, que es Hebrón, Sior. Nueve ciudades y sus aldeas. Cincuenta y cinco Maon, Tarmelo, Sif, Yuta. Cincuenta y seis Israel, Yocteam, Sanoaj. Cincuenta y siete Akallín, Gibaitinna. Diez ciudades con sus aldeas. Cincuenta y ocho Jaljul, Bersur, Gedor. Cincuenta y nueve Marat, Betanoth, El Tekon. Seis ciudades con sus aldeas. Tecoa, Efratá, que es Belén, Peor, Etam, Culón, Tatam, Sores, Karem, Gayín, Beter, Manaj. Once ciudades con sus aldeas. Sesenta Kiryat Baal, que es Kiryat Yearim, Yarabá. Dos ciudades con sus aldeas. Sesenta y uno en el desierto. Beta Araba, Midín, Sekaká. Sesenta y dos Nixan, la ciudad de la Sal y Engadí. Seis ciudades con sus aldeas. Sesenta y tres pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que ocupaban Jerusalén. Por eso los jebuseos siguen habitando en Jerusalén junto a los hijos de Judá hasta el día de hoy.